¿Qué pasó el 24 de marzo de 1976 en la Argentina? Este golpe de Estado vino a abolir la Constitución Nacional y con ella todos los derechos constitucionales consagrados en la Constitución, todos los derechos humanos consagrados en la Constitución. Suprimió el Congreso, el Poder Ejecutivo y puso en comisión a los jueces. ¿Qué quiere decir que puso en comisión a los jueces? Los jueces serviles a la dictadura continuaban y los que no servían eran mandados a su casa. El 24 de marzo el Estado argentino se convierte en terrorista y surge lo que se llama el terrorismo de Estado. Es decir, toda la maquinaria del Estado, un Estado que en aquel entonces se estaba debatiendo como Estado de bienestar, en donde se pretendía que el Estado tenga mucha interferencia en la vida y en el bienestar de sus comunidades. se entiende que ese Estado, por parte de quienes usurparon el poder, mediante la fuerza, mediante las armas, mediante la sangre, no podía continuar y que teníamos que volver a otro tipo de Estado, un Estado general, un Estado liberal, propio del que habían pensado los constructores y fundadores de nuestro país ilustrados en aquel iluminismo francés, es decir, aquel del Estado mínimo Estado gendarme, en donde la mano del mercado sea quien regulaba la vida de sus comunidades. Es así que el terrorismo de Estado vino a cumplir no solamente una función de persecución a todos aquellos que pensaban distinto al modo de pensar que pretendía imponer la dictadura militar. Esto era el ser occidental y cristiano. ¿Qué es esto del ser occidental y cristiano? Bueno, bueno, aquella forma de pensar que ellos iban elaborando a medida que avanzaba la dictadura. Hay un teórico de lo que fue el terrorismo de Estado, que es Ibérico St. James, que decía, a grandes rasgos, que primero irían contra los subversivos, luego irían contra los que apoyaban, luego contra los que simpatizaban, luego contra los tímidos y finalmente contra los indiferentes. Es decir, lo que se buscaba era o estabas con la dictadura o probablemente ibas a ser perseguido e ibas a engrosar las filas de los 30.000 argentinos desaparecidos durante el periodo de 1976 y 1983 que duró la dictadura cívico-militar. La dictadura cívico-militar en Argentina instauró un sistema de persecución y represión que se puede resumir en la privación, primero el secuestro y privación ilegal de la libertad de todos aquellos que se oponían al régimen imperante, la tortura de los privados ilegalmente de la libertad, finalmente la desaparición forzada de personas, entre métodos utilizados para la desaparición forzada de personas, era la de subirlos a los famosos aviones de la muerte y tirarlos primero en el delta del Paraná y luego por conflictos de vecindad con Uruguay, cuando los cuerpos de los desaparecidos muertos empezaban a llegar a la costa del Uruguay, arreglaron para que no sean tirados en el delta del Paraná y sean tirados allá en la bahía de San Borombón mar adentro para que no puedan volver los cuerpos del mar. Ello, entre muchos otros métodos de desaparición forzada, que eran también la creación de fosas comunes. Las fosas comunes eran generalmente en cementerios o en algunas tierras del ejército, hacer grandes socavones, tirar los cuerpos allí, incinerarlos y tirar encima tierra y que nunca más se sepa qué pasó allí. Hoy en día estamos buscando esos cuerpos, esos desaparecidos. Hay un equipo de gran prestigio en la Argentina que se llama el equipo de antropología forense que ha hecho una tarea incansable y con reconocimiento internacional. Es un equipo que pertenece al Estado y que está buscando estos 30.000 argentinos desaparecidos. También, entre otros métodos que utilizaba el terrorismo de Estado para eliminar físicamente a los opositores, pero también para generar una disuasión hacia el resto de la sociedad que pretendía o que tenía una visión de país diferente a esta occidental y cristiana, también estaba la de apropiación de niños. Muchos de las personas que eran privadas ilegalmente de su libertad, claramente las mujeres, que estaban embarazadas y daban a luz en cautiverio, es decir, secuestradas, esos chicos eran apropiados. Hubo 400 apropiaciones de bebés en la Argentina, algunas de ellas producidas en nuestra ciudad de Paraná, particularmente en el Hospital Militar de Paraná, en donde funcionaba una maternidad clandestina. Hasta allí llegaron, provenientes de Rosario, dos, en realidad llegó una detenida, que era Raquel Negro, esposa de Valenzuela, Tucho Valenzuela, dio a luz en el Hospital Militar a dos mechizos. Los mechizos fueron trasladados a una clínica privada de Paraná, en el Instituto Privado de Pediatría, y allí permanecieron dos semanas. Tanto uno de los mechizos, que era Sabrina Guccino, que recuperó su identidad en el 2008, y el hermano mechizo al cual estamos buscando aún. Finalmente, en el año 78 fue esto, en marzo del 78, ambos mechizos, ambos bebés, son retirados del Instituto Privado de Pediatría. Ella es llevada rumbo a Rosario y dejada en la puerta de un convento, y se puede reconstruir su historia y se puede llegar a dar con su paradero. Había sido adoptada finalmente de manera legal, y hoy en día Sabrina han encontrado sus hermanos, sus tíos, y sigue buscando a su hermano mechizo, que no se supo más y no se pudo reconstruir la historia desde que salió de ese Instituto Privado de Pediatría. También hay otros chicos que estamos buscando en Entre Ríos, porque de esos 400 chicos que fueron apropiados durante el terrorismo de Estado, solamente se han encontrado a la actualidad 123, 24 o más o menos, con la triste novedad que tuvimos el anteaño pasado, que tres de los que estábamos buscando fueron encontrados en los vientres maternos, es decir, en fonsas clandestinas de las que hablábamos anteriormente, cuando se pensaba que estaban vivos, en realidad fueron asesinados aún en el vientre materno, junto a su madre, claro. Así de terrible, así de cruda fue la realidad del terrorismo de Estado, así fue el Estado terrorista, y tuvo una doble función, desaparecer, destruir, aniquilar, pero también dar un mensaje al resto de la sociedad. O estás con la sociedad occidental o cristiana, o te puede pasar lo que le pasó a los terroristas subversivos, montoneros, comunistas, marxistas, u otra serie de definiciones que se le daba a aquellos que se oponían al régimen imperante. Finalmente, en el año 83, retorna la democracia y se empieza un periodo de supuesta reconciliación nacional, en donde claramente los sectores que habían violado sistemáticamente los derechos humanos pretendían que esa reconciliación se dé así como así, sin que haya investigación, sin que haya juicios contra ellos. Finalmente, se dio el juicio a las juntas militares, se juzgó a las juntas militares, se las condenó, pero luego no se pudo avanzar más en base a algunas presiones ejercidas, fundamentalmente a través de los levantamientos carapintados. Entonces, se logró también un arranque, pero a la inversa, de derechos, por parte de los sectores vinculados al terrorismo de Estado para que no se avancen las investigaciones contra los responsables que ocupaban cargos jerárquicos menores y aplicando una teoría que ellos hablaban de la obediencia debida, es decir, que ellos cumplían órdenes, entonces no se pudo avanzar más contra ellos por la ley de obediencia debida. Y la de punto final, que es otra de las leyes que imposibilitó seguir avanzando con la investigación de los delitos del terrorismo de Estado, implicó que los juicios que no se habían iniciado no podían continuar. Finalmente, a los que sí se había podido condenar fueron perdonados mediante los decretos de indulto sancionados durante el menemismo y a partir del 2004, por la movilización fundamentalmente de las madres de Plaza de Mayo, de abuelas de Plaza de Mayo, de un incipiente organización que era la agrupación Hijos, que eran aquellos jóvenes que habían perdido a sus padres, empezaban a organizarse, ya no eran niños, sino que ya eran jóvenes, y otros organismos como la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, la APDH, y un montón de organizaciones sociales vinculadas a los derechos humanos que trabajaron arduamente para que se pueda seguir con la investigación, que se deroguen las leyes de obediencia debida a punto final, que se decreten la nulidad de los decretos de indulto. Finalmente el gobierno kirchnerista en el 2004 avanzó sobre este pedido de los organismos de derechos humanos, y los organismos de derechos humanos, la sociedad en su conjunto, arrancó nuevamente al Estado estos derechos, y se pudo finalmente investigar y avanzar en la investigación sobre lo que pasó en el terrorismo de Estado, y por ello a 40 años aún seguimos investigando qué es lo que pasó. Lo cierto es que no hay reconciliación posible si no hay una reparación hacia las víctimas del terrorismo de Estado, y una reparación a las víctimas del terrorismo de Estado, solamente va a haber con verdad, memoria y justicia, y esas son las banderas que se han enarbolado en estos últimos años, no solamente desde un gobierno, porque no solamente los derechos humanos pertenecen a un gobierno, un gobierno puede estar más a favor o menos a favor de tal o cual política pública, pero lo cierto es que la cuestión de la verdad, memoria y la justicia ha sido tomada desde el Estado en los últimos años como una cuestión de Estado. Creemos que esto debe seguir así, esperemos que así sea, han dicho que esto va a seguir y va a continuar, pero creemos que la cuestión de la verdad, la memoria y la justicia, la disputa se va a trasladar a otros lugares, y que tiene que ver con la disputa de la memoria. ¿Qué memoria queda para la Argentina? ¿Qué pasó en aquellos años? Y sí, tenemos que levantar absolutamente y resguardar eso, porque aquellas sociedades que no recuerdan su pasado, inevitablemente están condenadas a repetirlo. Y eso es válido para nosotros, para que no haya más maternidad clandestina como un hospital militar, para que no haya más ESMA, el peor centro clandestino de detención y desaparición de personas, que existía en Buenos Aires, que existía en la Argentina, para que no haya más esos lugares, es necesario mantener viva la memoria, la memoria de lo que pasó, la memoria de los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, y la memoria de qué era lo que buscaban y por qué luchaban esos 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos. Se percibió un grupo de la población civil, claramente que buscaba una sociedad más justa, más solidaria, diferente a lo que proponía el terrorismo de Estado, diferente a lo que proponía la dictadura cívico-militar, que era un Estado occidental y cristiano, que traducido es un Estado liberal individualista.